Bueno, bueno mi gente, bienvenidos al segundo avance del desafío Y bueno, casi siempre, bueno, repito un poquitico del primero Bueno, en este caso vemos a Renzo y a Karen hablando un poquito Y a Alejandro, ¿no? El que se cree mejor dicho, el mejor de todos Y precisamente como yo les había venido diciendo O los que vieron el primer avance Se dieron cuenta, bueno, de que la reina De la reina del aire, pues se dio un buen costalazo, ¿no? Pero aparte de eso también, en Omega se cayeron, ¿no? Por eso yo les decía, ojo que casi siempre, bueno, presentan que se cae o Beta y eso Pero muchas veces significa lo contrario, ¿no? No quiere decir que pierda Porque el otro equipo, pues, ahí también muestran cuando se cae Creo que es Santiago el que se cae, pero bueno, vamos con el avance Un desafío con altura Hay que enfocarnos en aquellas personas que no merecen estar aquí Sabíamos que esto se venía de nuevo Ayúdame que me quieren ver afuera, pero creo que les va a costar Uy, qué papayazo Uy, qué papayazo Dios mío Reina del aire A esta reina, ¿le podían quitar su reinado? Estamos los que estamos Y mejor dicho, los impagrables Y vamos a arrasar con lo que sea Desafío 20 años Bueno, como les decía, mi gente Si ven que como en el primer avance Eso nos mostraron que se cae a Beta Y mucha gente, uy, ya con eso pierde, ¿no? Porque falta ver si Omega se cae, ¿no? Y precisamente en este segundo avance Se ve cuando se cae Santiago, ¿no? Creo que es el que se cae Es raro, raro que se caiga Santiago Acá en este Uy, vamos al costalazo Sigue dando duro la china Vamos a ver qué tanto se retrasen Y bueno, si también aquí vemos a Karen Que estaba sufriendo, ¿no? Si no se cae Porque con ese chaleco y esa prueba Pasar eso siempre es complicado Así que definir un ganador Por mirar quién es el que se cae Difícilmente uno diría que Karolan se queda un momento ahí O tiene que pasar otro Porque el golpe es fuerte Mientras que Santiago, bueno Ahí se cayó casi que Al principio de la pista, ¿no? Pues puede reiniciar rápido Y como dice por ahí Breve la vuelta Pero bueno, vamos a ver qué pasa No olviden suscribirse Y nos vemos en la próxima No olviden suscribirse